Instalan este día un nuevo transformador en las fincas y con ello regresa la luz para más de 200 familias de ese asentamiento. Como se había dado a conocer el día de ayer, los vecinos de esa zona conocida como Las Fincas, organizados por Angélica Jiménez, lograron reunir el dinero suficiente para la adquisición de un transformador, con un costo de poco más de 27 mil pesos, el cual con el apoyo del ayuntamiento fue colocado hoy mismo. A partir de, fue el día que jueves en la noche, que se quemó por un corto que ocasionó que se quemaran los transformadores. Bueno, uno de los transformadores pensaba que se había llevado varios, pero lo bueno que nada más fue uno. Entonces se reunió ya, aquí les mostraba la cantidad que ya se había reunido. Entonces tengo acá un total reunido de 42 mil 500 pesos, se gastó 27 mil 689.35, que es lo que costó el transformador, y queda en caja 14 mil 810 pesos. Entonces cuentas claras, digamos, para que la gente no malinterprete y sobre todo por la gría que luego se echa. Entonces, la gente está cooperando, la gente lo compró. Ahora, yo hablé con el presidente municipal como a las 4, 4 y media de la tarde, quedó en que nos va a apoyar con la mano de obra, con la renta del, ¿cómo se llama eso? De la grúa, ¿sí? Y supuestamente debe traer personal para apoyarnos a la instalación. Son, ahorita alrededor son como de 250 a 300 personas, más o menos. Y esperan también mejoras, ¿no?, de parte, con coordinación con el municipio para ese tema de la luz. Exactamente, lo que queremos, de hecho, debe de venir el presidente municipal y unas personas que estamos esperando para ver de qué manera nos vamos a coordinar para que nos siga pasando esto. Mostrando la lista de vecinos que contribuyeron para pagar sus 300 pesos para la compra del transformador, Angélica Jiménez dijo que hubo un restante de 14 mil pesos, más lo que se junta y de algunos vecinos que están pendientes por dar su aportación, de tal manera que dijo que tienen la intención de juntar para comprar otro transformador. De hecho, entendemos la idea de comprar otro transformador y como es del municipio, cada transformador que compramos se lo estamos entregando al municipio. Entonces, si adquirimos otro transformador va a servir igual para lo que es el alumbrado público y para el municipio, que es lo que a nosotros nos está. Ahora sí que estamos ahí disfrutando de lo que es el alumbrado público. Entonces, sí pretendemos comprar uno más de lo que sobra ahorita y de lo que la gente siga aportando, porque todavía falta mucha gente por aportar. Ahorita lo que estamos haciendo, estamos levantando un censo para saber exactamente cuántas familias son las que están conectadas y decirles que ya quiten lo que es refri, cosas así, lo indispensable nada más que son focos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!